No te voy a criticar a la gente. Pero esta es la peor operación secreta que he visto en mi vida. Sabe esto? Puedo explicarlo. Y también de dos miembros de la banda entraron y salieron por detrás sin percibirlo? Si, eso también puedo explicarlo. Pues adelante, antes de que sospeche la vergüenza. A ver, esos cinco tipos, los dos muertos del suelo, ¿eh? El coche pasa un día que se ha entregado y los dos que se han escapado. Llevan robando supermercados y unos, no sé, ocho meses y el... Y la miler nos ha servido ahora mismo, que se viene desde el contacto. Y se llaman balones, probablemente se sumaría. Sí, porque tal vez era sospechoso. Pero, ¿qué se pensó que pretendían entrar en el parque? Esto no. Cuando salieron de los vehículos con armas y máscara, supimos lo que iba a pasar, pero... En el momento, ya que no sabía que vienes de casa. ¿Y por qué tú te lo recuerdas? No, no, no. Alguien dentro de la tienda pensó la nota. Eso no es culpa suya. Ya, pero al ver que dos tipos entraban y salían por detrás, ¿por qué no pudieron la policía? Hemos matado a los sospechosos y la división de uso del forzado que teníamos que esperarles. Esa capitán Reyton y sus locuras. En fin, aquí estoy. Sigo esperando para declarar. ¿A qué estoy loca? Bueno, RPA. Tector. En vez de perseguir a unos sospechosos armados, ha tenido que disparar a la zona. Esto es mi caso de la FDF. Hay disparos de agentes. Pues yo tengo disparos de sospechosos también. Y de armas automáticas, señor. Ah, ahora es un tema de seguridad pública. Vendícame, ¿quién es que vayamos a buscar a esos dos sospechosos o no? ¿Y dónde está Reyton, por cierto? Llegará enseguida. ¿En qué punto? El sospechoso que se ha entregado está en ese coche patrulla de ahí. Si nos lo llevamos a la central, ahora mismo... El sospechoso se queda aquí hasta que la división de uso de puertas se releve. Es la norma. No vamos a abrir la puerta de grande estilo ni solo para vacilar a la gente. No vamos a irnos. Más razones para demandarnos. Tenemos que seguir haciendo cambios. ¿Cambio? Hacer cambios. Mi departamento va muy bien. Hable con el sospechoso aquí. Y yo veré si puedo meter prisa a la deuda. Vamos. Sykes, Miller. Siguando. Espera. ¿Pasa algo, Julio? Puede. A ver, vale. ¿Qué me dejo? Las imágenes de las dos cámaras interiores de la tienda y el video de los coches patrulla. Asegúrate de que la deuda web te da copias de todo eso. Y luego no me vengas con un montón de excusas. Sí, sí. Seis. ¿Quién es? Soy sospechoso. No lo sé. Las huertas están que chacar, pero los generales tienen ocultos. A ver, Mike. Pregunta a nuestro simpático enlace con el FBI por qué están ocultos. Tengo que saber quiénes son estos ojos. Teniente, llevo casi todo el año pillando. Lo entiendo, pero ahora el caso es igual. Vamos, ven. Hola. Soy Andy. ¿Cómo te llamas? Oiga. Dicen que tiene un hueco en grandes crímenes. Normalmente. La gente lo pide un absenso hasta que hace algo bien, agente. ¿Sabes? ¿Vas a hablarme o quieres que me vaya? ¿Cómo están mis amigos? ¿Vas? No, muy bien. Pues me las seguirán al depósito muy pronto. Escucha. Voy a decirte algo para que te lo pienses. Así que escúchame. Venga. Levanta. Mírame. Como te has rendido y has entregado tu arma. No quiero confesarte por asesinato. ¿Eh? No. Y la policía ha matado. Ustedes han matado a esas personas. Espérate. Escúchame. Bien. Al cometido un delito, si alguien puede, aunque sea por disparos de la policía, en teoría es un asesinato. Y el culpable eres tú. Mira, puedo ayudarte. Porque si hablas con el escala ahora mismo y le das tu nombre y los nombres de tus amigos, de todos los que han escapado, te haré un trato para arrestarte solo por los ojos. Pero date prisa porque están a punto de desecharte y entonces ya no podré hacer nada. Déjame que te arreste por loco. No asesinato. Hagamos un trato. ¿Qué me dices? Sí. Vale. Eso es. Voy a por el fiscal, ¿vale? Vale. Acepta hacer un trato, pero nos conoce a mí y a Skies. Así que alguien tiene que hacerse pasar por el fiscal. ¿Te apetece fingir? Mira. Sí. Vale. Ya sabes. No digas que eres el fiscal. Solo... ¿Sabes? ¿Qué me dices? No digas. Y salto. ¿Qué me dices? Y salto. Y no digas que duro. Y salto. ¿Qué pasa? 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 Muchas de las cosas de hoy no cuadran con el patrón de este. Abasta, se separan para entrar en la tienda. Nunca lo habían hecho antes. Y tampoco habían atracado un sitio con alarma silenciosa. ¿Quería que hayan más listos que esto? Si fueran listos habrían huido antes de que llegara. Señor Flynn. Ah, Capitán. ¿Quería algo? Sí. Me lamento mucho. ¿Podría usted informarme? ¿Cómo? Flynn. Flynn. Prepara todo el material para que cuando el agente Howard se indique a las víctimas podamos... Tener la orden de registro enseguida. Lo siento, Capitán. Yo no... No le tengo un informe. En teoría, el chico estaba abajo. Historia de la BVP. No lo está. Y como puede ver, tenemos un poco de frío. Provenza. La Capitán Reidor ha sido transferida de la división de uso de fuerza a grandes crímenes. Por lo que es su superior. Con efecto inmediato. Y necesito un par. Vale, le daré un informe. Llega tarde. Y tal vez sea mi superior, pero yo soy el oficial animal. Y no pienso parar una búsqueda... ...de sospechosos con armas automáticas para que usted o quien sea pueda ponerse a frío. Flynn, Sánchez. ¿Qué? Escuche. Hay un par de cosas que parece que no entiendes. Una es que yo soy el oficial almancho y la otra es mi idioma, porque lo he dicho dos veces. Agente Howard. Si quiere representar la FBI, obtendremos la orden de registro por el camino. La llamaré a usted, Capitán, una vez que hagamos los arrestos. Miller, y dame su boca. No. 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 Cuando entramos en la tienda no supimos que los otros dos sospechosos hacían estado allí y para el país se hacía. El término de Provenza se paró porque no le seguimos, pero que a mí es importante seguir el procedimiento y quedarnos en el lugar del crimen. ¿Qué puedo correr? Claro. Este departamento es famoso por ignorar las normas policiales y dejar que otros se ocupen de las consecuencias. ¿Rasti? ¿Qué haces aquí? En su ficha pone a la atención de grandes crímenes y es la tercera vez que se escapa de casa esta semana. Esa no es mi casa. En la casa de acogida de los servicios sociales no debería vivir. Mejor para mí era lo horrible. ¿Cuál es el problema? Vivir con unos completos desconocidos. Ese es el problema. Me decían lo que tenía que hacer todo el día, para lo que debía comer. Y apagaban la televisión a las nueve en punto cada noche. Entonces, te torturaba. Yo me encargo de él. Gracias. Y ya sé que a Brenda la han despedido o lo que sea, pero tengo que hablar con ella ahora. Ah, Detective Sykes, ¿podría ir disculpando un momento? Claro. Y por cierto, enhorabuena, Capitán, por hacerse cargo de grandes crímenes. Saludadito. Oiga, teníamos un trato. Yo les ayudé a pillar a un asesivo incendio para que encontrasen a mi madre, no para meterme en una casa de acogidas. ¿Quieres saber por qué a la gente no le entiende a la policía? Porque solo dicen mentiras. Por eso. Muy bien. A ver, ¿estás tú? Si no hemos podido encontrar a tu madre, no hay nada. Y eres demasiado joven. Ahora viví sin supervisión. Viví sin supervisión durante meses y a nadie le importó. Sé cuidarme sola. Muy bien. Eres testigo presencial y no es juicio de asesino. Lo que significa que tienes que estar presente cuando Chilipestro vaya a juicio y testificar bajo juramento sobre lo que te lo sobran. ¿Qué es lo que sí? Y hay que protecerte a la policía. No, no pienso hacer eso y no pueden obligarme. Claro que podemos obligarte y que obligarte. Y hasta entonces tenemos que buscarte un lugar seguro donde... Yo no, no, la conozco mucho, pero no me caí bien. Así que prefiero tratar con Brenda, por favor. Pues, me temo que estás al final y me cola muy mal. La jefa Johnson se ha jubilado del cuerpo de policía y está fuera de la ciudad, así que solo me interesa. ¿Qué? Ah, no. Espera. No, 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 espere usted. Necesito saber quién de aquí está buscando a mi madre. Soy yo misma. Soy la superfisora en la búsqueda de tu madre y aseguro que la encontraré. Adelante, pase. Siento interrumpir, pero los clientes han vuelto y el comandante Taylor. Jefe adjunto Taylor está bajando de su desmanso. Muy bien. ¿Vas, te acuerdas de... Oh. Eh, sí. Hola. A mí este tío no me suena. Trabaja. ¿Vas? ¿Podrías quedarte a nuestro invitado en electrónica hasta que servicios sociales le den un tutor más apropiado? No, se lo desapareceré. No, no puedes. No me ponga por ahí mi... Escúcheme. No, escúcheme. ¡Escúcheme! Como me ponga con alguien que no sea mi madre, desapareceré. Y eso no sería muy bueno para su juicio, ¿eh? Y más. Aérea. Ahora. Eh. Eh, quiero un abogado. Tengo derecho a un abogado. Quiero un abogado. Los abogados son para los delincuentes, no los testigos. Supongo que eso es otra mentira. Seguro que no tienes ni idea de abogado. ¿Y qué clase de nombre es más? ¿Comparado con Rusty? ¿Sais? ¿Sais? ¿Qué hace, Kate? Le he pedido ayuda para que me ponga el día de su investigación, dado que estaba disponible y usted estaba centrado en buscar al asesino. ¿Cómo ha ido? Por desgracia seguimos sin saber a quien estamos. Pero hemos identificado a... Bueno, supongo que ahora son víctimas. Y hemos traído algunas cosas de su apartamento. Vamos a ver. El tipo que se rindió y que recibió los disparos en la cabeza es el Cabo Landmark, de Scott Day. Es marido. Tenemos al soldado Mabry Cicor, de Degas, Illinois. El conductor de vehículo que sirvió la detective Sainz. Y al soldado Scott Henry, de Sarangelo, de Degas. Retirado de Degas. Detectives, estos hombres parecen expertos en escoger sus objetivos y evitar la captura. Así es, escogen tiendas con muchos efectivos. Intentamos predecir dónde irán, pero sí que aparecen en otros. ¿Y puede explicar por qué dos de esos hombres escaparon y luego regresaron para disparar a uno de los suyos en la cabeza? Según el teniente Flynn, el Cabo Martín estaba a punto de hablar. Sus compañeros le dieron pensar que era él y el balón de él. Así que todos eran veteranos de 20 y muchos años. ¿Tienen algo más en común? No lo sabemos todavía. ¿Entonces hemos eliminado posibles conexiones? Venga chicos, estamos ante unos delincuentes estremadamente violentos. La ciudad necesita que trabajemos juntos. Y ha esperado un momento como este para meterla. Para poder soltar ese rollo de trabajar juntos por el bien de la ciudad, ¿verdad? Pues sí que trabajaremos juntos porque es nuestro tener. Pero luego, usted y yo, vamos a hablar, jefe junto. Mueven, pero luego. Antes de él, luego, quiero decir que la policía de las Ángeles debe tener un cuidado especial ahora mismo. No solo de obedecer las normas, sino de ser vistos obedeciendo las normas. Por tanto, y como oficial al mando, responsable de la conducta en esta investigación. Y antes de pedir que un fiscal sea asignado a este caso, me gustaría saber a quién se enfrentamos. ¡Ah, hola! ¿Usted pensará que todos estos tipos son de la misma rama militar? Pero no. O que sirvieron juntos en la misma época y en el mismo sitio. Y no es así. Ni son parientes ni de la misma ciudad. ¿Qué más? Me aparecen como vientos de organizaciones de internet. ¿Y si me hace el otro? No tienen teléfono fijo ni móviles. Tienen conexión a internet y videoconsolas, pero a ninguna otra zona. Así que no sabemos cómo se comunicaban entre ellos, señora. Tiene una conexión militar y debe de tener algo que... Yo soy veterana. Siento interrumpir, pero serví en Afganistán en 2003 y... ¿Un sitio donde se reúnen los veteranos? ¿Los campos de tiro? ¿Por qué disparar bien no es como montar el bici? Tiene razón. El que mató a Larry Martin en ese corte patrulla o tuvo mucha suerte. Sí, pues es muy bueno. Y parece muy bueno. ¿Alguien aquí juega a juegos DFT? ¿Juegos de qué? ¿DFT? Son juegos online. Disparos en primera persona. ¿Jugado a esos niños? No va a jugar, señor. No va a jugar. Los DFT tienen opción de chat. Mientras puedas, puedes hablar con tus amigos. Seguro que esos tipos se comunican así. No hay de pena a todos. Pero todos tienen teclados. Y todos tienen victoria o muerte. Grande escribente. Hola. He encontrado algo. Capitán. De esta hora. Gracias. Teniente. Soy la capitán Reynos. Bien. Estoy donde el asesino disparó al serpente. Y también he encontrado la vara desaparecida. Ya es luego. ¿Qué bien? Bien. Dejemos de lado la forma tan ofensiva en que me ha sustituido en medio de... Me ha sustituido. Sigue teniendo el mismo puesto de cinco. ¿Estoy al mando de grandes crímenes? No. ¿He sido sustituido al cabo de una semana? No. Eso no es lo que ha pasado. Eso es justo lo que ha pasado. Y quiero un traslado. Déjete haber dormidijas grandes crímenes sin mí. A ver, ¿qué tal le va a estar bien? No sé mucho más de otros vídeos de lo que ella sabrá en su vida. Creía haber oído que iba a ser breve. Queremos cambiar el enfoque de grandes crímenes. Ya no podemos limitarnos a darle buenas concesiones al fiscal. Hay que esforzarse más y evitar ir a juzgar. ¿Está hablando de hacer trato? No tenemos autoridad legal para hacer ningún trato. ¿Los fiscales? ¿Fiscal? Por eso nos impone a fiscales a puntos todos los cientos. ¿Qué intenta saltarse el sistema judicial? Evitar juicios de pena de muerte le ahorra al ayuntamiento millones de dólares. Sepa que en Los Ángeles la policía no negocia con asesinos. ¿Ya venimos? Lo verá usted. Yo quiero mi traslado. El jefe de Bob me ha pasado este papel en persona para que sepa de quién viene todo esto. ¿O se queda en grandes crímenes o se juzga? ¿Quiere entregarme su plaza? ¿O quiere contarme cómo uno de los fugitivos que escaparon del escenario del crimen esta mañana ha acabado con una mala en la cabeza? Normalmente diría que es un suicidio. A no ser... ¿A no ser? ¿Esa pistola era una semi de calibre 40? Eso es. ¿La tienes ahí? Los agentes que envolvieron antes de que no tuvieran salida también. Cuando se dispara una pistola así, la empuñadura se mantiene firme, lo que permite que la siguiente bala se recargue automáticamente, pero en un suicidio solemos encontrarnos con el síndrome de Múnica. ¿Síndrome de Múnica? Lo sé, pero no es lo que creer. Ah. Cuando te disparas aquí, la mano que sujeta la pistola ya no puede prestar un soporte a propio. Si el arma no funciona y la recarga automática falla, eso es un suicidio. Pero si hay un aval en la recámara, la hay. Sería asesinato. Perdón. Puedo identificar a la víctima. Estupendo. No tiene relación ni parentesco con ninguna de las otras víctimas, guión sospechoso. Pero, Fikes tenía razón. El FBI ha encontrado a nuestros cuatro hombres apuntados en Paraíso Armado, un campo de tiro en norte. Así que a nuestro sospechazo debería salir el tomarse de aquí. Incluso con otras 22.000 personas. Esta es la lista de usuarios de Paraíso Armado. Está por orden alfabético, así que no se ve cuándo estuvieron ahí o con quiénes vivieron. Tendrían otras conexiones aparte de campos de tiro y juegos online, es evidente. Intentaron formar una magia y eso no se produjo en Paraíso Armado. El FBI está hablando con sus familias. Seguro que encuentran otros denominadores como... ¿Hay algo por ahora? Pues solo unos padres atendidos. ¿Como pensaban que a sus hijos les iba muchísimo mejor? Será porque dejaron de perderles dinero. Ah, es... Disculpe, te diría de mañana. Hola, jefa. Hola, cariño. Teniente Brown, creo que deberíamos ver si a nuestro marino... ¿Cómo se llama? Randa, yo. ¿El marino John y al joven que habló con el presidente Jim los mataron con la misma pistola? Después de comer. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Sí. ¿Sí? El joven que habló conmigo en el coche se llamaba Larry Martin. En un homicidio es bueno conocer el nombre de las víctimas. La verdad, capitán. Bajo custodia de cualquier otro departamento policial de este país, Larry había sido trasladado a un lugar seguro para poder confesar. Cosa que pensaba hacer. Pero por culpa de una mierda de normativa que usted impuso en la DUF. Una estúpida política por la que si hay disparos, los sospechosos deben permanecer en el escenario del crimen. Y todos los problemas que tenemos en esta investigación, sobre todo no saber a quién diablos buscamos, todos los problemas son por su culpa. ¿Y cómo sería el asesino que podía volver 30 minutos más tarde y que nada más conseguiría el retenido? Sí, muy buena pregunta. Si lo piensa, esos jóvenes parecen saber mucho sobre investigaciones por cienes. No dijo el detective primer que intentó predecir sus objetivos, pero siempre acercaba en otro sitio distinto. Y dijo que todos los valores de su familia habían sido militares. Incluido sí. Que seguramente vive en su casa. No, 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 no. Los otros robos que investigaban. De los tíos que atrataban supermercados. Sí. Cuatro muertos, eh. Seguimos buscando al quinto. ¿Desde la casa? Si hacemos esto en nuestra mesa Tienen que pagar unas horas extras Ya, se me olvidaba Ahora trabajáis grandes ¿Puedo hablar? Sí, hay más cárcel No, 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 no ¿Esa pistola es de vino? Sí, así es Señor Ya Mire, nunca Nunca ha sido así Tiene que ser por el estrés postraumático o algo Tiene que ser eso Ya Eso díselo a su amor Creía que todo ese interés que tenía por mi trabajo Era que estaba mucho mejor 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 que A ver si puedo explicar todo esto Desde mi posición de fiscal Está bien que puedan relacionar la pistola con el escenario del crimen Pero No pueden situar al sospechoso ahí Y aparte de una lista de más de 20.000 clientes de un concurrido campo vecino No han relacionado al sospechoso con ningún otro miembro de esa banda ¿Y los 200.000 dólares que hemos encontrado en casa de Gretin? Está por demostrar que procedan de los robos A ver, no se equivoquen Es un excelente caso circunstancial Que daré en el juicio Pero No me ayudan nada con este nuevo paradigma de los tratos que quieren Lo siento, fiscal Michael No podemos esperar a que los astros estén alineados Conocemos a un culpable Sabemos cómo lo hizo Si no podemos alcanzar un acuerdo De ese sentido Tiene razón Cada caso será distinto Lo que quiero que haga es que les cuente lo que queremos que aprieta el sospechoso en su declaración Y que me dijen Permisar Un momento ¿Qué ha sentido? Escuchen, quiero buscarme un abogado y les demandaré por retenerme en contra de mi voluntad Y si no te calles ahora mismo El próximo sitio que vayas tendrá barrotes en las festas Y quieres pasarte los próximos dos años en un centro para delincuentes juveniles Habla lo que quieras A ver qué pasa Oye, qué rastro está en una situación de presión de emergencia Lo que significa que necesita constantemente su petición a ti Muy bien, pero te quiero Pues eso intento arreglar Pero mientras tanto Déjame al médico y a ti un hombre Manda sus objetos personales a mi despacho Y dejar en paz el resto de hospital Antes de poder ocuparnos de tus problemas Tenemos que cumplir a fondo con nadie Y vamos a hacerlo Hay que ver cómo le gustan las normas No lo sabes tú, bien Venga Greg no es culpable de nada más que De equivocarse al confiar en un amigo Algo muy normal en personas que sufren estrés postraumático El señor Banks Cree que esto es un gran malentendido Greg tiene una incapacidad mental Aunque no sigue tratamiento Tampoco conoce a ninguna de las víctimas Guardaba la pistola y todo el dinero que encontramos para un amigo Se prefiere no identificar Entiendo ¿Es posible que ese amigo fuera alguien que conociste en rehabilitación? Tu padre Que desearía estar muerto, por cierto Me dijo que creía que ya estabas mejor Y yo me pregunté ¿Mejor tú qué? ¿Significa mejor que cuando volviste de Afganistán Adicto a las afetas? A sugerencia del teniente provenza El FBI ha hablado con las familias De todos esos jóvenes que a Vegas no conocen Y en noviembre Todos ellos estaban metidos contigo en un centro de tratamiento de Studio City Especializado en un veterano Situar a mi cliente en una rehabilitación No es lo mismo que situarlo en el escenario de un cliente Muy bien, pero Suponga que cuando estaba desenganchándose de la droga Su cliente se hizo amigo de mi grupo en de veranos de riesgo Suponga que les convenció Para conocer una serie de robos armados Aprovechándose de todo lo que sabía Como hijo de un detective de policía Y suponga que después de muchos éxitos Greg descubrió que uno de sus compañeros Estaba siendo seguido por agentes de Marisano Y en la hora de dejarlo Eso explicaría Por qué cambio de patrón a él Por qué los separó Por qué nos mandó a una tienda con armas silenciosas Porque quería que les mataran Y cuando solo lo consiguió en parte Volvió al escenario del ciclo Y disparó a la anima Y luego mató al banda de John Tanguy Y eso Eso, mi hijo Esta reunión se ha terminado oficialmente Y no más preguntas a Greg Pero podríamos hacer un trato Ah, no, no, no No pienso negocio Eh, eh, eh Le recuerdo que el Tribunal Supremo exige que acepte un trato para su cliente ¿Quiere largarse para que le investiguen por mediigencia? Adelante Está bien ¿Cuál es la idea? A ver Aquí tengo una declaración jurada En la que tú admites haber participado en esos robos Lo cual significaría que te declaras culpable de los cargos de asesinato Por tus amigos abacidos por la policía A cambio El Estado no presentará cargos contra ti Por el homicidio premeditado de Randall John Y lágrima Si Greg le convence Que no es culpable de asesinato Y me trazo los cargos que deberían quedar en homicidio involuntario Mi cliente Ha servido a este país en una guerra A ver Aquí tiene que decir Si no hay acuerdo Nada de lo que digas Podrá usarse en un juicio Lo que significa que legalmente El cliente Solo presentará una hipotética versión de los hechos Nadie quería matar a Larry ayer Fue un accidente Queríamos provocar una licitación para que se pasen partes al vehículo No Apuntamos lejos de la policía No teníamos ni idea de que Larry estaba en ese coche Y cuando vimos aquello Cuando Randall comprendió que había matado a Larry Me dio Antes de que pudiera detener a él Se voló la cabeza Escuche Esto era un grupo de chicos que tenían problemas para readaptarse a la vida civil ¿Es una tragedia? Sí ¿Es asesinato premeditado? Lo duro Y sin intención Es involuntario Sin intención, señor ¿Y cómo puede demostrarles? Cuando disparas una esmita en hueso del calibre 40 La pistola Con la rancesa Te levanta las manos Así ¡Van! 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 Lo que significa que hay que recolocar el arma Puede disparar Para seguir dándole al mismo plazo Recuerda el sol Le diste al coche patrulla Cada vez que disparaste Estabas apuntando Y apuntar Equivale a intención Eso no sería Concluyente Tal vez no Pero con menos pruebas Se conseguirá un primer tramo Que es lo suficiente O Su cliente Accede a cumplir dos condenas de asesinato en segundo gramo 30 años por cada uno Es una oferta muy generosa Y será válida 5 minutos Y solo 5 minutos Déjame hacerle algo de perspectiva Porque ninguno estamos contentos con esta situación Pero tú eres el único que tiene opciones Y son muy fáciles de entender Firma esta declaración Acepta decir estas palabras en algo a tu Mi muerte La habrás escogido en realidad Si debierdas Habrás aceptado Mi proceso Que solo acabará Con tu ejecución Con inyección Quiero dejártelo perfectamente claro Si escoges la muerte Tenemos la obligación De conseguirla ¿Estás preparada? ¿Qué te quieres? ¿Hay plato? ¿O no hay calor? ¿Qué estás haciendo? La Capitán Rey no ha solicitado mi trozado a grandes címeres. ¿Puedes sentarme a su lado? ¿Qué fue eso que dijiste? ¡Ah, sí! ¡Ah, es la Capitán Rey! ¡Eres la mayor pelota y la mayor crema que he conocido! Gracias, detective Miller. Y por lo que usted respecta, me alegra que el trato de Greg no haya sido aún peor. No se vertía ese trato. Sí, gracias. Adiós. Greg Miller va a ir a la cárcel por las personas que matamos nosotros y se va de rositas por los asesinatos que cometió él mismo. Pero, supongo que no importa por qué le ha ahorrado al ayuntamiento un pascal. Seguro que estará muy contento, ¿eh? Tendré a un asesino entre rejas de cortina en menos de 48 horas, cosa que no suele ser habitual por aquí. Así que sí. Me siento genial. Gracias por preguntar. Entonces, hemos estado haciendo todo mal. ¿Es eso? Cuando los sospechosos aceptan el trato como ha hecho Greg Miller, renuncian a todo derecho a una pelación. Los enterramos, tiramos la llave y pasamos para él. ¿Con personas como Amy Sykes? ¡Dios santo! Por mucho trabajo que le cueste entender esto, necesito al menos una persona que trabaje aquí que esta me aprecie. Sykes no la aprecia. Solo finge que la aprecia para conseguir el puesto. Aún así... Ah, ¿me caí y tranquilo? No, no. Hemos terminado. No hemos terminado. Ya. 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 El desierto. No sé, para que empiecen el otro. Bueno. Por mucho hablar, ¿eh? ¿No? No. No sé, para que empiecen los dos. Venga, me ha preguntado si hacer eso ya y si hacer eso en casa. No creas que voy a estarle como agradecido por acoger. Ah, créeme, no eres el primer adolescente en agraciar mi casa con su presencia. Después de criar a mis dos hijos, tengo una tremenda capacidad para soportar la entradición. Rastín, tiene mucha gracia. Justo cuando se te da bien ser madre, eres tú. O limite. Bueno, ¿cómo se supone que vamos a llamarla? O limite. Creo que tú debes llamarme. Capitán Renato. Vale. Y usted a mí, señor Pérez. Tú eres el niño en esta relación. No, soy el testigo. Si usted es la policía, yo soy el testigo. No hay mucha gente por aquí que me llame por mi nombre de vida. Oh, a lo mejor por eso vive sola con una habitación libre. Vivo sola, porque mis hijos son llamatales. El cuarto libre es para cuando vienen de visitar. Pero, ¿puedes llamarme, Sharon? ¿Qué tal? ¿Shadow? ¿Se supone que eso es una broma pesada? ¿Por qué dices eso? Sharon es el nombre de mi madre. Dios, ni siquiera la está buscando, ¿verdad? Rastri. Me vieron este trabajo ayer mismo. Dame una oportunidad para ponerme al día. Es que yo tengo un esfuerzo de buena fe. ¿De verdad? ¿Dónde está el baño? Ahí, al fondo. Rastri. Si es posible encontrar a tu madre, la encontraré, te lo prometo. Claro que sí, cabrera. Claro que sí. No. Gracias. 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 Saladonín. De hecho, voy a recubrarme a ver lo que hay que hacer. Bueno, vamos a buscar algo. no, no lo sé y que no me cobre más carbón vale ¿qué más? vamos a tapar aquí más o menos vamos a tapar aquí sí, sí 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 Gracias. 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 Gracias.